... ... Deja que te diga lo que va a pasar Que esta es la foto y esto va a empezar Esto es un programa con sentidas del humo Y si tú te ríes, mucho mejor Comanita, piensé, piensé Comanita, piensé, piensé Ponte en la buta que ella chupa a la tele Deja la cocina y te roba en serio Vente a disfrutar de este buen momento Que esto es de verdad, que aquí no hay cuento Comanita, piensé, piensé Comanita, piensé, piensé Esta noche es la espuma de nalopimera Como los morancos Esta noche es la espuma de nalopimera Por favor Por favor No acabéis Yo le he dicho a las chicas Le he dicho a las chicas que no acaben así Y no es por hacer publicidad Pero es que cuando uno pone el dedo así Que lo que pasa es que te cae el dono ¡Pah! El dono aquí Bueno, pero es la primera Están diciendo la primera Buenas noches, buenas noches Y buenas noches Que el público estará diciendo Vamos a decir buenas noches Y bienvenido a otra vez A nuestro tercer programa Lo voy a decir en varios idiomas Hablado en polaco Tú cantas lo de la azúcar morena en polaca ¿En polaco? Un, dos, tres, caramba Eso en polaco Bueno, pues tenemos entonces el tercer programa Nos vamos otra vez al barrio de Omaita Sí, bueno, en el barrio de Omaita hoy tenemos una cosa Que como, mira, no es por nada Pero es que no nos gusta criticar Y vaya que sí Esta gente todos los días criticando Sí Pero es que es la verdad Ah, hacemos lo de lo que ha pasado en el barrio de Omaita Que es que le contamos cosas que no salen en la serie Que pasan en el barrio Que nos enteramos Sin querer Porque nosotros no ponemos ojos Ponemos el diente Sí Y la oreja Y lo ponemos todo Cuando le ponen el diente Ponen la bala Ahí, pues venga Déjate ya de tontería Y larga Fiesta Porque, ah, resulta de que Se encuentra un amigo en el barrio de Omaita Otro y dice Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? Yo estupendamente Fíjate, si tú me preguntas a mí ¿Cómo estás? Que lo que te digo Yo muy bien ¿Y tú? Dice ¿Y has visto el coche que me he comprado? ¿Qué coche te has comprado? Pero si tú no tenías en Duro Mira, yo sé que en televisión No se puede hacer publicidad Por eso no voy a decir la marca No voy a decir que me he comprado un Mercedes Ah, muy bien Pues nada, qué buen coche, ¿no? Sí Pero si tú no estabas Tú no estabas trabajando ni nada Sí, pero yo llegué Fui para allá ¿No estabas de cajero en el supermercado Que de tu amigo? Sí, pero mira Te voy a explicar Yo me fui para la casa Mercedes Y si viste Tú firmaste aquí unos papeles Y se compra usted un coche Y ya está Y se acabó en el Mercedes ¿Y cómo la pagas tú? Pues nada, yo bien El primer mes pues han llegado ¿En el banco? Por el banco, ¿no? Sí, por el banco Hacemos los papeles y todo Yo te estoy explicando el proceso Ah Firmé los papeles del banco Llegó el primer mes allí un pago Y lo pagué ¿Tenías dinero tú? Sí Sí El segundo mes llegó otro pago Y lo pagué Y ya al tercero no tenía Yo ya dinero allí ¿Y qué pasó? Que me mandó una carta Al director del banco No me digas Sí Y yo pues le mandé otra Y a los dos días pues me mandó Tres cartas más ¿Y tú qué hiciste? Que le mandé otras tres cartas yo Te mandaría el cuatro a ti Cuatro Y yo le mandé otras cuatro Y yo le mandé otras cuatro De otra que ahora no sé yo Si yo le debo cartas a él O él me debo cartas No me digas No me digas Aquí Aquí la cosa Es que la ha cogido La cogí al principio Bueno, bueno Bueno, vamos a capítulo 2 Mira Hoy vamos a una sesión Y lo vamos a explicar Por ser el tercer programa Dicen que la tercera Vávencida vamos a explicar De qué va el programa ¿De qué va el programa? Explícalo en polaco Bueno, pues nos vamos Porque nos tenemos aquí Que estarán deseando ustedes Ver el capítulo, ¿no? Venga, venga ¡Venga, venga, venga, venga! Uy, Antonia, qué nerviosa estoy Ni nerviosa ni nada Es tu día y punto Y tú lo que tienes que hacer Es disfrutar y relajarte Aunque hoy no te va a relajar Hoy cuando te coja tu marido Hoy lo que te queda a ti Y la de costa que tiene que quitar Venga, quita costa, 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 Cansao, se va a costar, Cansao Pero te digo una cosa, Antonia Estoy guapa, tú me ves bien Está guapísima, yo te estoy viendo Desde luego que no se puede estar más guapa No se puede estar más guapa Ahora rematale bien el traje Sí, 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 mira Le voy a coger este poquito Porque con los zapatos Le ha puesto las tapas a los zapatos Sí Bueno, cuando te vea tu marido Con el peso fuera Arrúchale al lastín Y no ve a tú la que te va a formar Porque los maridos te ponen locos Con estas cosas Échate pa' abajo A ver Siéntate Mira, siéntate, espérate, Antonia Venga, siéntate, ya está Ya está Antonia, espérate Venga, voy a poner mi trajería Venga, voy a poner mi trajería Venga, voy a poner esto así Oh, qué cosa más linda Ay, 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 está pa' mescerta ahora mismo Ya está, no te mezclas más Por cierto, ¿qué vas a hacer tú con el traje? Pues mira, yo había pensado Sí Guardarlo ¿Guardarlo? Pero después lo he pensado mejor, Antonia Sí, sí Que he dicho pa' mi niña la mayor ¿El qué? Porque con esa altura Este cuerpo Porque tiene cuerpo de modelo Sí, tu niña es la cara de un loro Pero el cuerpo de modelo Sí, de verdad Pues tu niña es fea, ¿eh? Tu niña es fea A ti te multaron cuando la niña nació, ¿eh? Hombre, Antonia que es mi hija Sí, pero en la costa tal como es Bueno Vámonos, pues bueno, bueno Púsame entonces esto Se lo va a dar tu niña No, pues es que yo lo estaba mirando Mirándolo bien Mira tú cómo me queda esto Pa' que yo le haga la camilla Otra ropa Le pongo dos franjas Tú le le pongo las cortinas Un poquito así Y queda la habitación pa' chitarle Pues mira, no, si tú lo quieres Sí, sí, a mí me gusta Aquí, mira A lo primero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo usted puede traer Traje tantos, tío, Paco? Que no es trajetoria Que es mi cuerpo Claro, claro Desde luego que yo no sabía Que yo estaba en la cama Como una butaca Cuidado, tío Que está tortillo Hay que ver ¿Qué está hablando, linda? Y dos saquetas Y dos saquetas Dos saquetas traigo Por si el novio Hay que cortarle la suya Porque corten la mía, hombre Para que gane dinerito Qué bueno es tú, Paco Qué bueno es tú, Paco No, que es muy tonto Qué bueno, tonto Y tú también Cuidado, estica, es bueno Lo que te tiene que poner No son las chaquetas Lo que le cortan al novio Es la corbata, Paco La corbata No la chaqueta La corbata La corbata Vale, vale, vale Pasha, Lini ¿Qué? Te más alegro de que te casé Muchas gracias, Paco Yo cuando me casé Hice el amor el doble Porque el novio no hacía nada Y cuando me casé Nada de nada Cuidado lo que me ha dicho, Antonia Ay, querés Ay, querés Ay, querés No tiene de la bronda Que es de la abuela de mi abuela De la emperatriz ¿Qué? Dile algo al niño, Antonia ¡Yosua! ¡Yosua! Te voy a una lofetada Que vas a tener que coger un taxi Para volver Uy, el niño Uy, el niño Míralo, el niño Lo que le estaba haciendo Hoy más Hoy como viene de guapa Pero guapa, guapa, guapa Mira cómo está de guapa Vaya costa Vamos, eres Eres una imagen de Guatemala No puede estar más guapa De Guatemala al monte Así te quería yo ver Antonia Ahí está tu amiga La Salini Que te castara por la iglesia Que ya es la hora De estar con los arrejuntamientos Este que a mí no me gusta Eh, eh, eh No le meta la bronca Maíta Que es el día de tu boda Por Dios Que estás tú como un bombón Cerro rojo Y nadie te diste nada Mira, Antonia ¿Qué pasa? A mí me parece Que hay que casarte por la iglesia Y no como se está ahora Con estos arrejuntamientos Y estas porquerías Que están que ven Las juventuetas De las películas del Canal Plus ¿Ah, sí? Pues tú también ves El Canal Plus codificado Que te gusta mucho verlo ¿A ti también te gusta verlo? Que yo veo el Canal Plus Vamos, a mí no se me va una Todos los viernes por la noche Cállate ya, niña Que a mí me gusta Como antiguamente Que yo veía bolanza Ah, sí Y este gordito galopando Y cuando terminaba bolanza Pues cogíamos Tu padre y yo Y hacíamos estas cosas Nos poníamos Y le decía yo A tu padre Estén fundas ¿Qué? Destacaba tu padre La pistola Y no como ahora No, sí, no No vaya a comer ahora Coma luego Que ya te ha comido Bastantes arbondigantes Oye, hay que ver Escúseme, venga Aligérate que nos va Aligérate que me tengo Yo que poner la blonda A ver Y ya, quédate No te vayas A ver, Sabini Ponte así Por Dios que yo te vea A ver, con la cara así Pon la cara para el lado Pon la cara así para el lado Así para el lado Así, así, pero sonriendo Ponte más sonriendo Para la foto, mira Como que mirándote bien Te puedo poner yo En la cama de matrimonio Como una muñeca ¿Ah? Uy, qué linda Y va a estar tú allí Uy, venga Chiquilla, no te va a caer Mira, que eres tonta Ponte Venga, no pasa nada La mesa para atrás Venga Mira tú para la antena Hija Cuidado con el velo, Antonia Cuidado Tranquil, no te lo pides Tranquil Tranquil No para ni la idiota ¡Se me va a dar ataque! ¡Ay, por Dios! Mira, mira Vamos Espera que Chiquilla Esto no es un velo Es un metro Venga, salte afuera Venga Antonia, coge los toques Salpa, salpa afuera Salín ¿Quieres irte ya? Uy, uy, qué le costa Uy, qué le costa Hay que coger Cuidado, aquí está puesto ese velo Y esto Esto es la mosquitera del bloque Uy, desde luego Bueno, mira Que vaya, está linda Ya es toda Que yo voy para allá ¿A que mi Monty Me lleve arbelos todo? Uy, los zapatos Que están olvidados ¡Salín! ¡Ni, nini, nini, nini Y... Y... Jenny, tía, aquí la puerta Uy, uy, la paloma que está caja en los arcos mía Mira que me ha llenado Uy, mira la abuela de la pan Hola, abuela Mira el bostro de China Mira el bostro de la tienda de Vete Duro Los zapatos Mira, la cuca de la Salini Hola, ¿qué hay? Buenas tardes Bien amarillo, qué buena gente No debe nada a esta tienda Debe tolo, debe to este hombre No debe nada a este tío Bueno, qué tía Que es altura de boda Jenny, tía ¿Qué pasa? ¿Tú fuiste a la boda de tu madre? Que si yo fui a la boda de mi madre ¿Tú eres tonta o qué? Pues tú no sabes lo puritana que es mi madre Debo, ¿cómo voy a estar yo en la boda? Fíjate, si es puritana Que este vino del viaje de novio Y diste a mi padre Una semanita más y me acuesto con ella Mamá, que yo fue demasiado, demasiado ¿Qué pasa? ¿Que tu padre no construyó el matrimonio? No, construyó cinco o seis cajas de bardepeñas De puestos ciegos Demasiado, tía Tía, por mí era tan moderno Que el día de la boda ni apareció en la iglesia, tía No me digas ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mi madre y yo estamos esperando lo todavía en la iglesia ¿Entonces tú no conoces a tu padre, tía? Que sí, tía Lo conocí con los de internet No me digas ¿Con los de los ordenadores? Que no, tía Con los de los ordenadores Que no ¿Que no? ¿De qué? Porque el internet no es psiquiátrico, tía Demasiado, niña, demasiado Vamos, es que tú tienes una cosa Vamos, tu familia Niña ¿Qué quiere que hace? ¿Qué pasa? Estar pura consagrando Y usted aquí con el cason de él Que no, usted va al padre Am commentaires Que está ahí dentro No Que digamos Ya ¿Yo qué sé? Yo que usted rimos Es como esta broma Que ya no es un parque Estamos aquí aquí a Una gafa Que ya la semilla En el parque de Los M mirrors ¿Eso que es un cason de él? No, un cason de él No, porque el padre no para para Y ha empezado a decir Diga, mira al padre Amóle Pues nos vamos Con este hombre Esto es la culpa De la niñata ¿Qué? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Mi abuela? ¿Qué te va a dar? Tía ¿Qué te va a dar? que era una gallina etíope, tonta. La niña, es que ya. Que no es culpa de ella, que es de mi padre, abuela. Déjala tranquila, debo, que ella no te la ha hecho queriendo, ni yo tampoco. Es que nosotros, tú también, nos ponemos así y nos estartamos. Que ha sido mi padre. ¿Tu padre qué pasó con tu padre? Abuela, tú no sabes cómo mi padre nos ha dicho irse para afuera y está pendiente de lo de la ropa cuando salgan los novios. ¿De la ropa? Sí. ¿Y dónde está la ropa? Enseñátelo, debo, tía. Enseñátelo. Déjate de tontería. Vente, vaca, abuela. Tíralo, aquí lo tiene el arroz. Tíralo. ¿Esto qué es? ¿Esto es el arroz? Una paella, tú eres una niñata. ¿Qué la pones con la paella? Tranquila, tío. Venga, hay que ver, hay que ver cómo lo está poniendo. Tranquila, debo, no pasa nada, tía, no pasa nada. ¡Los niños de niña! Tranquila, te has roto esto. No, pues venga, coge, échale más gamba ahí. Tranquila, tía, tú no te preocupes, no pasa nada. Tú échale gamba. Tranquila. Esta, ya está, que nos pongo pavo en esta, tía. Venga, vamos a ver esto, tía. Vamos a ver esto, venga. Anda, dámate un poquito, venga. Déjate esto, venga aquí. ¡Ven acá, debo, tía! ¡Ven, tía, que no, déjame, tía! ¡Ay, qué cagodio, tía! ¡Bótame la paloma! ¡Ay, no está la salmita! Yo no sé, este hombre como hoy te no ha venido todavía. Ni la niña ni el Dios, pues deja que yo entren por la puerta, que vas a ver la que ya forman esta casa. Deja a tu marido que estará ahí con los hombres, déjalo ya. ¡Uso coraje, ma! ¡Mira la Sarini, pobrecita! ¡Sarini! ¡Sarini, esto es un escitazo, eh! ¡Vaya pedazo de boda! ¡Vaya cómo está la gente que no para! ¡Vamos! Estoy un poquito nerviosa, Antonia. ¿No cree que va a falta comida? ¿Que va a falta comida? Sí, ya no ve cómo la gente está comiendo gusanita y palomita. ¡Mira la gente, mira! ¡Mira, parece! ¡Hay que ver, hay que ver que aquí no han parado de comer! ¡Mira a mi madre! ¡Mira a mi madre cómo está! ¡Que no para de mover la boca como la cabra de gente! ¡Mira! ¡Avito! ¡Oye! ¡Avito! ¡Avito! ¡Que no falte aquí de na! ¡Esto! ¡Que no falte aquí de na! ¡Que es el día de mi boda y no quiero que falte de na! ¡Va! ¡Hazme el favor de poner dos platos de palomitas más! ¡Y corteza, niña! ¡Y corteza de cedo! ¡Esto, corteza! ¡Avito! ¡Vamos a llenar la mesa! ¡Ahora mismo! ¡Avito! ¡Como que tú no te deberías de haber metido esto! ¡Usa más! ¡Oye, y eso es esto de mí en la jamba! ¡Y te lo estás haciendo todo! ¿Qué lees? ¡Eso es esto también! ¡Usa! Por lo que te estaba diciendo Resulta de que tú no te deberías de haber metido esto Porque la gente no te lo va a agradecer, Sarini No te lo va a agradecer Aquí vienen a comer, míralo ya, bebé Mira la gente bebiendo ¡Anda! Y después te van a poner verde Te van a criticar, que yo los tengo Yo no me hubiera gastado cuánto dinero en el convite, Antonia Además de verdad No, porque mejor te lo hubiera gastado en un buen viaje ¡Ay! Yo ya tengo bastante con el viaje de mi marido Ay, perdón Con el viajante de mi marido Vamos, cae esto estupendamente, Sarini Estupendo, estupendamente ¡Dios! Dime, por favor ¿Quién te ha servido el Luz? Pues Luz, creo que me la ha servido Una que se llama, una niña que se llama Caterine ¿Caterine? ¿La Caterine Helfo? ¿De Caterine Helfo? ¡O la Caterine Helfo! Que también está dando boda, la Caterine Helfo Me quedo muerta, eh Vamos, yo no sabía esto Yo no es por nada Mira, qué buena está el Fograt Bueno, está buenísimo, eh Bueno, por lo que te estaba diciendo Yo no estoy como tú Es que no lo entiendo Ha cogido la boda aquí un poquito pesta, eh Está bonita, Antonia No, está bonita, pero este hombre está jartado de decir cosas Vamos, era el Padre Apele No paraba, pum, 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 pum Digo, párate un poquito, que respiremos El niño cuando ha cogido, está metido en la pila Creyéndose que era una piscina toy ¡Oh! ¡Oh! Lo que me ha entrado a mí Bueno, pero yo dije, ya está Tranquilo, Antonia, no pasará Y otra cosa El que te ha cantado el Ave María de Rupe No la ha cantado bien No la ha cantado bien No me ha gustado Yo te lo hubiera cantado mucho mejor Porque yo estoy mejor que este Pero tú no cuenta conmigo Mira, escucha, te lo voy a cantar porque yo hubiera entrado la boda Y la hubiera formado ¡Pucha esto! ¡Callarse que voy a cantar conmigo! Dejad de comer que estoy en la cabra de Carmen Sevilla Que no paráis Bueno, ahí va, escucha Una cancioncita que le he dedicado yo a mi salini Que te voy a comer salini Que estoy ahora mismo, estoy emocionado ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ay, que aquí! La mejita de fútbol a la que está me ha metido Déjame el abanico, niña Vaya, déjame el abanico ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, en el día de tu boda! ¡Ole! ¡Ole! Yo te tengo que decir ¡Que te veo feliz, feliz y contenta! ¡Ay, ten cuidado con tu marido! ¡Oh, feo, feo, feo! ¡No le vayas a ponerle con la menta! ¡Callarte, que yo no estoy la samantafo! ¡No, no, no! ¡Cata! ¡Venga, venga, otra cosa! ¡Cusa, me ha recibido la costa! ¡Mira lo que te ha preparado! ¡Mira, que te ha preparado una poesía que te va a quedar muerta! ¡Cusa, cusa! ¡Ahí va, eh! ¡Venga, hija! Estoy nervioso, sacarte de llamar. En el día de tu boda... Día de tu boda. ...yo te quiero regalar... ¡Qué bonito! ...estos versos tan sinceros y de todo corazón. ¡Olé! ¡Es gloria fuerte! ¡Por eso te lo recito! ¡Sí! Para que te enteres, para que nunca te olvides y lo recuerdes por siempre. ¡Qué rima, qué rima! ¡Qué bonito! Como si el tiempo hubiera pasado entre yo y tú. ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Eh? ¡Olé, olé, olé, olé! El tiempo, la amistad, los daños... ¡Qué arte! ¡Eh, eh, eh, los daños... ¡Coma! ¡Coma, coman! ¡Coma, coman todos un poco! ¡Coma, comé, por favor! ¡Que dice que comáis! ¡Hecho, comé! ¡Muy bien! ¡Cuando la noche de la estrella brillante! ¡Cuando la noche que ya está amaneciendo! ¡Me está poniendo el pecado! ¡Sin pan por sí sola sobre los tejados! ¡Muy bien! ¡Anide el amor! ¡El amor! ¡En vuestro matrimonio! ¡Gracias! ¡Amor! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es mi mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Eh, a la antigua dicta! ¡Y a empezar a cortar la corda! ¡Y verás, dinerá, que se vaya a ver! ¡Esto lo corta! A ver, allá. ¡Oí, tú! ¿No tendrá por ahí una tierra de corte más? ¡Hace nomás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, me voy a cortar un dedo! ¡Eh! ¡Venga, Fran, que lo he visto más rápido! ¡Se vio la mesa! ¡Venga, Fran, que lo he visto más rápido! ¡Se vio la mesa! ¡Venga, vamos a ver la tarta! ¡Joy, qué bonita es, eh! Pero los muñejos no pueden ser más feos. Ya están insultando. El colaje me da, venía a las bodas. Cada día tengo menos ganas de venir a las bodas. Con lo gusto que estábamos nosotros en el escaparate de la confitería. Sí, es verdad. Que habíamos hecho ya amistad con las moscas y todo. ¿Verdad? Me decíamos, no cagueis aquí. Y ellas se iban volando para el hospital, que es muy importante. Es que yo te he dicho que yo no tengo ganas de venir a las bodas. Y yo, como ya no quiero hacer más este trabajo porque me quedé embarazada, viéndote bien y está cada vez más gordita. A ver que te vea. Es que vi el otro día al novio de la Barbie y no me puede resistir. ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Al qué? Al novio de la Barbie. Ah, ¿al qué, no? Sí, al qué. Y te entendiste con él porque es inglés, no habla muy bien español, ¿eh? Pues hay que aguantar esto de la boda aquí todo el tiempo, ¿eh? Claro, como la cosa está, ¿cómo está? Está como está. Para después acabar, ¿dónde acabamos unos tiempos? Siempre acabamos en el mismo, bueno, en el bolso de la más tonta de la boda. Ahí acabamos. La que no se casa nunca, allí nos meten. Venga, allí, aquella, como es tan fea y no la cazan, allí nosotros en el bolso de ella con la pintura de labio, que es la que más se pintan los labios de la boda. Para nada, porque al final es para nada. Qué pesta perfume barato, ¿no? Claro, chiquita. Esta boda, esta boda es de, esta boda es de, uff. ¿De segunda categoría? Sí, y mira, 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 mira la borda esa que viene. Mira, 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 mira. Mira, esa gorda del traje, esa, esa, tiene una pesta cebolla encima. Ha metido dos veces el dedo aquí en la tarta, menos mal. De todas formas, hoy no nos van a llevar ningún bolso. ¿No? No, porque la tarta es alquilada. ¿Ahí? ¿La tarta es alquilada? Sí, solamente se come en el cuarto piso. ¿El cuarto piso, nada más? Sí. Qué bien, menos mal, menos mal que está la cosa así. Bueno, ¿qué hora es? ¿Tú tienes hora o qué? Será a las ocho y cuarto, más o menos. Pues me voy ahí, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Yo? ¿O no te he dicho que tengo hoy un doblete? ¿Un doblete? Claro. Porque tengo una comunión y me tengo que vestir de marinerito. ¿Y qué va? Pensito, estamos hartos para tirarse de aquí. Pues me tendré que tirar. ¿No ve que yo era paracaidita? Antes de ese muñeco era paracaidita. Bueno, no te preocupes que yo le diré a la gente si pregunta por ti que está en el servicio. No, 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 que tiene servicio no, que me he ido. Y déjate de tontería. Bueno, ya te veo allí en la confitería. Sí. Hasta luego. Adiós. ¿Eh? Ya se ha partido la pierna. Es igual, como es un muñeco. Ay, y ahí, y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Otro cito de la corbacita. ¿Qué de eso está corbata? ¿Eh? Mamá, te lo he dicho, que esto se conserva mejor aquí, en mi bordo. Yo ya guardo unos cuantos. Danos un viva a los novios, niña. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué bella estampa! ¡Ay, es el anuncio de Fresen, eh! ¡Guay, guay, guay! Y mira, Antonio, que existe una costa. Tú tienes una venda en los ojos, ¿eh? Porque este musasso guardaría el anuncio de aquí del mono, ¿vamos? Además, que es verdad. ¡Qué feo, eh! ¡Qué cosa más fea! ¡Viva el padrino! ¡Viva! ¡Ay, mamá, mamá mía! ¡No te preocupes! ¡Tú te controlas! ¡Salame, salame, chorizzi! ¡Tú te controlas! ¡Tú te controlas! ¡Tú te! ¡Tú te! ¿Usted de qué parte de Italia es? ¡Del tacón! ¡Del tacón! ¡Del tacón! ¡Vamos, del mismo tacón de la gota! ¡Pues yo tengo una amiga que vive en la villa! ¡A 50 kilómetros de la punteria! ¡Punteria! ¿Dónde está la torre esta de...? ¡Sí, la torre de Pisa! ¿De qué pista? ¡De piso de espacio, depende de cómo vaya! ¡Pero la cosa de Pisa! ¡De pista! ¡De pista! ¡¿De piso de Colombia?! ¡¿De Colombia con los días a 2,5 o 14? ¡Ina detrás de otra! ¡De esta de cuatro tachones! ¡Cuatro tachones! ¡De Vivaldi! ¡De Vivaldi, de qué! ¡Para Vivaldi! ¡Para Vivaldi! ¡Que se paga siempre! ¡Si estás en un fenómeno! ¡Qué eres un puto! ¡Tipoqui! ¡No, no! ¡Tuti! ¡Tuti! ¡Tonqui del culi! ¡Tonqui del culi! ¡Tonqui del culi! ¡Tonqui del culi! ¡Vamos a ver! ¡Que me vaya a preguntar una cosa! ¿Por qué lleva usted dos relojes? ¡Aaaah! ¡Usted no empeñó nada! Y yo porto dos relojes para que dos personas puedan verlo ahora al mismo tiempo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero dos personas puedan verlo ahora en algún tiempo! ¡Como lo entendí! ¡Eso! ¡Pero los scusquean! ¡Al grupo a los tentellas de Utrena que nos la trajeron a Marta y al Gonzalo! ¡Van a escucharlo! ¡Van a escucharlo! ¡Van a niñez que canta! ¡Canto una viejita! ¡Aaah! ¡Qué arte, oye! Un poquito de música, agradecidamente. Muchas gracias. Con esta banda, la más de moda y económica que he podido encontrar, que son los centellas de Estrella y la voz de oro de Tony López, que les va a interpretar un tema popular que lleva por título Ay, mina el mar, en español, en las minas de rey. ¡Vámonos! Esta canción se la dedicamos a todos los mineros que día a día perforan el subsuelo. También a las personas que tienen la bondad de seguirnos. Muchas gracias. Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena. Ser el mejor parrenero de toda sierra morena. De toda sierra morena. Está complicado esto. Qué corbata es esta, con... Onda, onda. Puta esa vida ahí que quiero cortar esto. Vamos, 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 ya. Vayan cortando la tarta. Vayan cortando la tarta que voy a por los puritos. ¡Vamos ya! ¡Vamos a la carta! Señores, ¿quieren ustedes un purito? ¿Pero cómo van a querer un purito si esto es malísimo para la salud? ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no! ¿Quieren un purito? ¡Antonio, un purito! Pero, ¿tú eres consciente de lo que es esto para el cuerpo humano? ¿Tú sabes lo que la nicotina produce ahí dentro? ¿Tú sabes cómo yo tengo el cuerpo humano por dentro para que tú a mí no me des el puro? ¡Anda, dame el puro y déjate de tontería! ¡Ay, convencido! ¡Venga, eh! ¡Un purito! ¡Yo lo fumo, pero hasta lo tiene un puñado mío que tampoco fuma! ¡Me parece muy bien! ¡Venga, otro para la peña que llevo 630 puro! ¡Olé, olé, olé! ¡Hay que ver, hay que ver esta gente que ya han bautizado puro! ¡Olé! ¡Mira, mira lo que ponéis, mira lo que ponéis! ¡En nuestro día de la boda, gracias por haber venido! ¡Os deseamos a todos que comáis todo lo que podáis! ¡Que hay de todo para todo el mundo! ¡Tú te has puesto a la gafa, niña! ¡Y pondrá el nombre de los contrayentes! ¡Ah, pues sí, es verdad! ¡De las ceremonias! ¡Y aquí pone Sarini y Rodolfo! ¡Roberto! ¡Oroberto, esto! Todavía me acuerdo yo! ¡Niña! ¿Qué? ¿Te quieres tentar que te voy a dar una que verán? ¡Niña! ¡Cómo te sientes que te voy a arrumar! ¡Una poquita de tarta! Todavía me acuerdo yo del día de mi boda, Antonia! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuando salía yo por la puerta de esta iglesia tan bonita, de la Santísima y Sagrada y familia de la Santa Regla Católica! ¡Sí, sí! ¡No! 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 se lo voy a comprar pero te lo voy a pagar en 30 en 60 y 90. ¡Déjame ya que eres tu madre de Dios! Los tres mil viviendas Torreblanca de la Oliva. Y estaban también los condes de Herbasties. Estaban también los marqueses de... ¿Cómo se llama? De Polígonos. ¡Oh, Dios! Pero vamos a esto, ¿tu boda o la boda de Spist y Emperatriz? ¡Cállate ya, niña! Pero es que es verdad, a ver, ¿dónde está el Arpaco? Ya ya le vale esto ahora mismo, Arpaco. ¡Lleva toda boda perdido! ¡Corre, vete para allá! ¡Qué pedazo de negocio, hijo! ¡Qué dinerá! ¡Qué dinerá! ¡Este toro enamorado! ¡Ay, Paco! Menos mal que te encuentro, mira, el trostito de tarta que te ha cogido su pataca. Yo estoy aquí con el dinero. ¿Y yo este dinero de qué es? El negocio que ha hecho con la corbata, Antonio. He cortado tres o cuatro corbatas, más la mía. Y esto es más, una entrada para el piso nuevo para no vivir con tu madre. ¡Ay, que mi madre ha visto de la dinerá que ha cogido este hombre! ¡Pero tú cómo puedes hacer esto sinvergüenza! ¡Claro, Antonio! ¡Claro, Antonio! ¡En tu capítulo! ¡Cómo me ha gustado la boda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Lo que estaba diciendo él! Ya está la boda magnífica. Yo tengo que decir también que está la boda de Charini perfecta. Sí, sí, sí. Pero hay que ver cómo ha estado aquí. Yo no. El Loon. ¿Dónde habrán dado el Loon? ¿El qué Loon? El Loon es el almuerzo. Loon. Loon, en inglés. Loon, silla. Y el padrino también está muy bien, Cole. Cole, Cole. ¿Cómo ha estado, Cole? A mí es que la Cole me encanta siempre. A mí también. A mí me gusta mucho la Cole. Es la Cole Flow. Cole Flow. Bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy. Gracias a Cole que ha estado magnífico. La semana que viene tenemos otro invitado que no se lo esperan. ¿Cómo se lo va a esperar? Si ellos fueran rapés nos dirían, pues mira, es este. Pero no, como no suena divino, pues no lo saben. De todas formas, como decimos siempre, nos queremos poner pesada en... Tonto este. Venga, hasta la semana. Hasta la semana. ¡Hasta la semana! 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 ¡Oh, marita! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Oh, marita! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Esta noche estás tú, cadena, la primera con los morancos. Esta noche estás tú, cadena, los morancos en la primera.